Vamos a tener hoy el perfil de Nori Pinela. ¿Quién es Nori Pinela? Nada más que el binomio de Jaco Pérez. Nosotros vamos a presentarles el perfil de ella. Recuerden que durante todos estos días, la defensa en contra lanza su programa en vivo. Está, por supuesto, entregándoles a ustedes insumos para que cuando vayan a votar, voten bien. ¿Quién es esta muchacha que fue catalogada como el mejor binomio que existe en la papeleta? De acuerdo a nuestro amigo especialista Osvaldo Moreno en la semana pasada que vino acá y dijo, ella es Nori Analidia Pinela Morán, candidata a la vicepresidencia con Jaco Pérez, académica, guayaquileña y debutante en la política. Es el binomio presidencial de Jaco Pérez por la alianza Claro que se puede, conformada por el Partido Socialista, Democracia Sí y Unidad Popular. Es ingeniera comercial por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Tiene un MBA en Administración de Empresas por la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil y un doctorado en Administración Estratégica de Empresas obtenido en la Pontificia Universidad Católica de Perú. Títulos todos registrados en CNCIT. También cuenta con otros estudios como un masterado en la dirección financiera de ESADE Business School y un máster en la Universidad de Ciencias Adolfo Ibañez. Se destaca como directora y coordinadora de posgrados en universidades de Guayaquil. Le llegó la propuesta de la candidatura siendo vicerrectora de la Universidad Ecotec de la Ciudad de Guayaquil. Bien, en Fiscalía, vamos a ver, se nombra a Pinela solo como... No, Fiscalía. Te dije Fiscalía, te dije, yo te dije. Ok, Fiscalía, ahí ustedes tienen. Se la nombra como denunciante por todo lo que hemos sido víctimas los guayaquileños por robo. Listo. Y por el SRI, ahora sí, Mario, que andas entusiasta el día de hoy. Estas son sus contribuciones. Vaya, ella está al día en sus pagos y tiene contribuciones de veintitrés mil dólares en dos mil veintidós, dos mil veintiuno, diez mil dólares, dos mil veinte, veinte mil dólares, dos mil diecinueve, catorce mil, dos mil dieciocho, seis mil, dos mil diecisiete, siete mil y así como ustedes ven en pantalla. Así que una mujer solvente y una académica preparada en el Consejo de la Judicatura y la Contraloría no registra ninguna información.